La tiene Caratini, recibe Benito Santiago, échale, de tres, Benito Santiago, ese tiro de tres no falla, igual que las baterías Interstate. Quedaban cuatro segundos en el reloj de 24 cuando Raymond Sintrón se la lleva a Héctor Maldonado, Héctor Maldonado para Caratini, Caratini llegó de Guirita. Víctor Ruth y mejor el movimiento de Yao López, que fue precisamente el que le pasó el balón a Víctor Ruth. Va de tres, échale, me gusta el bombón de chocolate, tiene tres canastos ahí debajo del lado. Cerquitita. Cerquitita, y el remate paga doble de Caratini. Bajo del aro, aquí colocan cerca del aro ahora Matías. Matías en dificultades y se la quitaron. Cochachacha va de tres y falla Mason. Se queda Mason y llegó Guirita para Mason. El contraataque de Bayamón. Han con el pase, Guirita de Greg Smith. Ahí estaban los tenovers hasta el momento en doble dígito ambos equipos. Caratini. Canasto de respeto para el muchacho. Han se decide atacar, va con el pase y el canasto para Caratini. Caratini es un uno, dos, que juega como si fuera un cinco, Ernesto, no le tiene miedo a la pintura. Para Smith, Smith para Suero. Suero rompe entre dos, el pase y la Guirita. Tocando que hacer, doblaron contra él, pase erráctico. Se la lleva Caratini, viene Andújar y Guirita para Caratini. Está abriendo el pizarrón, catorce arriba. Bayamón pierde el balón a Guada cuando restan dos, cuarenta y dos. Cuatro, seis a favor de Monse. Este cuarto cuadro y con esos jugadores que están en la cancha está cuatro, seis. Ya él reconoce que no está pasando mucho con el cuadro regular. Mañana con el doble menú y hoy también hay actividades cuando se produce finalmente el canasto. Luego del 2015. Y recalcar nuevamente la importancia de la cancha local para el séptimo partido, Jaime.